En uso de la palabra, la diputada Graciela Camaño. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, usted ha sido parte de un bloque sumamente comprometido con la causa del ARA San Juan. Pero yo debo ser honesta precisamente por ese compromiso. La realidad es que la iniciativa que se presenta en el mensaje de elevación, reconociendo y acordando un beneficio extraordinario de carácter económico y acordando un beneficio, un acto de reconocimiento que aparece aquí traducido en un valor pecuniario, más allá de querer asignarle un significado simbólico cuando se destaca que se trata de uno entre otros reconocimientos, lo cierto es que este beneficio, cuando se va al articulado de la ley, claramente tiene un talante resarcitorio o reparador. O dicho de otro modo y sin eufemismo, no oculta el carácter indemnizatorio o resarcitorio que claramente se revela en artículos claves, tales como el 5, el 6 y el 8, que según correspondiera, y conforme a cada caso en particular, fuerzan a los sujetos con derecho a acceder al beneficio a renunciar de sus derechos, o sea, al desistimiento de las acciones y derechos y a subrogarse o colocarse en la posición del Estado, ocupando su rol pasivo y haciéndose cargo ante eventuales reclamos futuros de quienes se considerasen con mejor derecho a percibir el beneficio. ¿Por qué, señora Presidente, digo esto? Porque en la última reunión de la Comisión Plenaria en la cual se trató este tema, se eliminó en el día de ayer y entonces deja en el proyecto múltiples contradicciones. O sea, este beneficio es incompatible con cualquier derecho o con cualquier acción resarcitoria a excepción de una hipótesis bastante dudosa para verificar en la actualidad que está contenida en el artículo 7. La solución que postula el artículo 7 es formalmente correcta desde el punto de vista jurídico. El inconveniente que presenta es que la solución que establece dispara en el caso que se verifiquen dos requisitos. Tenemos resolución judicial que establezca el resarcimiento y cobro de percepción de las sumas que difícilmente se puedan verificar en ningún caso porque las etapas materiales del proceso judicial difícilmente se puedan obtener en una sentencia en el plazo que se establece para aceptar el beneficio. Además, se ha eliminado también en la comisión un párrafo del artículo 6 que contemplaba la subrogación del Estado en el beneficiario que percibió el pago. El artículo que se eliminó decía quienes hubieran percibido en legal forma dicho beneficio quedarán, si no me equivoco, subrogando al Estado si con posterioridad solicitasen igual beneficio otros u otras familiares con igual o mejor derecho. O sea, ese artículo ponía en cabeza de quien percibía el beneficio extraordinario hacerse cargo de este si se presentaba alguien con mejor derecho dado que el instituto de la subrogación consiste en colocar a un sujeto en la posición de otro en este caso el sujeto que cobró se coloca en la situación del Estado y asumiría así la obligación del Estado frente al que se presente ulteriormente invocando un mejor derecho al eliminarse ese párrafo y no consignar el proyecto de ley la solución en forma expresa el análisis que puede derivar en una multiplicidad de hipótesis entre las que no se elimina la alternativa antes prevista en la norma solo que esta vez por vía de la aplicación analógica de las normas del Código Civil y Comercial que regulan la subrogación. Porque la pregunta entonces ¿qué pasa si aparece un legitimado con mejor derecho? Y las preguntas que quedan sin responder son varias. Primero, el primer beneficiario retiene el beneficio y el Estado paga nuevamente al que se presente invocándose mejor derecho. Segundo, el Estado pide al primero que reintegre lo que en función de la ley estaría mal habido de su parte. Tercero, el Estado puede aceptar como definitivo irrevocable si el primero se presentó de buena fe a percibir el beneficio. Y cuarto, el Estado le planteará que ya desinteresó al interesado y que el nuevo legitimado tendrá que reclamar del primero si el Estado invoca esa circunstancia operando de hecho una subrogación que se suprime en la norma. O sea, señora Presidente son muchos los interrogantes que van a quedar pendientes como consecuencia de que la norma no consigna una solución con lo cual supone que debería establecerse una reglamentación que permita conocer a quién le asiste verdaderamente un mejor derecho. Yo entiendo que se haya querido mejorar pero en realidad se empeoró el articulado. Por ahí es una solución aparente en la medida que el cobro entiende que queda liberado de tener que hacerse cargo frente al nuevo legitimado que aparezca pero en la indefinición esa solución que se quita no deja de ser una alternativa eventual por el juego de las normas civiles que pudieran aplicarse analógicamente. En el caso del artículo 7 indemnización por sentencia judicial y percibida inferior al beneficio económico que estipula el proyecto. En la medida que decida si hubiese sido ya la cuestión judicial para entonces vamos a tener el problema de que no se le va a permitir acceder a las diferencias que alcance el monto del beneficio otorgado por la ley. O sea, hay muchas dudas y seguramente va a tener rechazos resistencias, reproches y perdón esto va a ser así presidente porque es dable suponer que los pretendidos legitimados acceder al beneficio puesto en una opción antipática dudosamente lo acepten si es que alientan la expectativa de procurarse un reconocimiento resarcitorio mayor por lo que no se encontrarían seducidos por esta propuesta que como contrapartida a obtenerle les obliga a renunciar y a desistir de sus derechos o de las acciones que están regidas por la 26.944 y bajo un régimen de derecho público. Recordemos que los artículos 1764 y 1766 del Código Civil y Comercial definieron la materia responsabilidad estatal y de sus agentes a este último pese a que la ley pueda parecer ofreciendo teóricamente la ventaja de relevar de demostrar los hechos y el nexo de causalidad que sí deberían hacerlo en el caso del juicio. De todos modos, señora Presidente hay un desaliento o hay un desincentivo porque el ofrecimiento de una suma que pone freno a todo reclamo resarcitorio que supondría conducente a un reconocimiento económico superior máxime ante un caso que da cuenta de una responsabilidad objetiva directa y actual irregular del Estado como fuente o origen del deber de reparar. Realmente, señora Presidente este pretendido beneficio económico no va a ser lo que se anhela en cuanto se imponga como una indemnización que combina a los familiares de los tripulantes de Lara San Juan a renunciar a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios a incompatibilizar el beneficio con cualquier acción judicial en trámite de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios. Esto lo dice la ley y no es que vamos a agarrar esto total después vamos a seguir. No, es incompatible y además es liberatorio para el Estado de la responsabilidad patrimonial con el agravante que tiene un plazo de caducidad que pasado los 365 días deja sin efectividad la disposición. Mire, presidente acá se dijo que habían habido posiciones encontradas algo por el estilo y que debíamos abandonarlas porque esto era lo que nos tenía Junier. Yo le quiero decir a los nuevos diputados que si algo hubo frente a Lara San Juan fue una decisión política del Congreso de la Nación como poder del Estado de ir a fondo de contener a esa gente y de investigar a fondo y más allá de todo lo que se dijo públicamente o en los medios la realidad es que la investigación que hizo la comisión bicameral de Lara San Juan cuyos archivos están en esta cámara en esta cámara es absolutamente ejemplar y todos los diputados y senadores de todos los bloques han dicho claramente que ha habido una responsabilidad política que debe ser investigada que la justicia no lo quiera receptar motivo por el cual la jueza tiene un pedido de investigación en el Consejo de la Magistratura es harina de otro costal pero este cuerpo tanto en diputados como en Senado de todos los partidos políticos tuvimos un compromiso único desde el día uno sí señora Presidente desde el día uno cuando el diputado por Mendoza que le pido mil disculpas por no recordar su nombre porque debería serlo fue un gran diputado del Frente de la Victoria encabezó el proyecto de la comisión bicameral juntamente con mi querido compañero Alejandro Grandinetti de Santa Fe quiero una última palabrita Presidente aquí se habló de las reparaciones de AMIA de Río Tercero etcétera etcétera bueno en todas estas reparaciones claramente se hablaba de indemnización no se hablaba de beneficio o sea teníamos claro que era lo que estábamos haciendo en Ara San Juan a diferencia de la situación que tenemos con los tripulantes de Lara San Juan en Río Tercero incluso los beneficiarios previamente habían recibido beneficios económicos dispuestos por otros por decretos por decretos específicos que tenían compensación económica ¿qué quiero decir Presidente? hay que dejar claro esto para que no haya confusión en quienes vengan a aceptar lo que estamos tratando y lo que vamos a votar hay que dejarlo claro de manera tal que quien acepte cobrar este monto sepa que no va a tener posibilidad ni de seguir sus reclamos ni de reclamar en sede judicial gracias Presidente gracias diputada Camaño